Winteker Carlos, montajes y soldaduras, mantenimiento industrial. Como todos los días, contamos con las empresas que confían en nuestros servicios. Montaje, soldaduras, tornería, mantenimiento. Generando para Zarate, trabajo a más de 40 obreros especializados. Creemos en nuestra gente y el constante crecimiento de nuestro partido. Winteker Carlos, Ituzengó 2631, teléfono 431689 Zarate. Si digo la verdad, miento. Imágenes y palabras que reviven personajes reales y fantásticos. Con envidiable sentido del humor, mezcla de inocencia y picardía criolla. Poniendo en juicio su propia cordura en sus relatos. Dejaron sin saberlo, con sus ocurrencias, un verdadero antídoto para superar duros tiempos. Por eso, si digo la verdad, miento. En cada historia, un homenaje a mi gente. La elegancia. Renault. El diseño. Renault. El confort. Renault. La economía. Renault. Mmm, el coche de mis sueños. Por siempre, Renault. En Zarate. Galante de Antonio Concesionario. La Valle Independencia. Teléfono 435-021. Galante de Antonio. La experiencia de un grande. ¿Un buen seguro? Villaverde Seguros. ¿Y la atención? Villaverde Seguros. 15 años de experiencia. Avalan nuestra trayectoria. En Campana, en Beguino 865. Y te podés comunicar a los teléfonos 03489-4377-9. Villaverde Seguros. Villaverde Seguros. Villaverde Seguros. Villaverde Seguros. Villaverde Seguros. Villadores. Gracias por ver el video. Y después de las colectividades ahí que nos quedó el corazón palpitando, Almacén Cultural, una muestra sensacional, una muestra plástica con un artista muy conocida por todos. Estamos hablando de Coria y de alguien que humildemente viene asomando con mucha fuerza, el amigo Blau, inclusive estuvimos con ellos. Y esto fue lo que nos dijeron. Señoras, señores, Almacén Cultural y una muestra plástica sensacional. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy buenas noches. Estamos con Abel Blois. Bueno, primeramente, felicitaciones por sus pinturas. Y bueno, se ve mucha geometría, muchas palabras en esa obra. Y respecto a la tecnología, sería que sus obras como que reaccionan con la tecnología. Sí, hay una crítica a lo tecnológica. Sí, hay una crítica a lo tecnológico por ahí. Esa es la última etapa, la parte geométrica trata acerca de eso. Son una serie de tres cuadros, en realidad, que traje acá, pero forman parte de otra cosa bastante más grande, que estoy trabajando para poder hacer una muestra individual. Ahora, la otra parte trata sobre cuadro, en realidad, un poco más expresionista, en donde trata un poco más del tema del tipo social, otro tipo de temática, un poco más fuerte que lo tecnológico. Bueno, todo basado en la expresión, entonces. Todo basado, sí, en la expresión, en la expresionista, en realidad. Bueno, felicitaciones, entonces. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, bueno, estamos con Claudia Coria, otra de las artistas que están presentando esta noche. Bueno, buenas noches y felicitaciones por sus obras. Bueno, cuéntenos sobre las técnicas que ha utilizado. Bueno, acá, como ustedes verán, el título de la exposición es 20 años, que por eso es un recorrido de los trabajos de los dos, que hace tiempo que nos conocemos, que venimos pintando, compartimos las clases de la Escuela de Arte, pero también tratamos de mostrar cómo una evolución en nuestros trabajos o un cambio. A mí, particularmente, lo que me interesa son los paisajes, pero desde un punto de vista expresivo, o sea, no son una copia, sino más bien una representación interior, a través del color, de la forma. Y también expongo dibujos de la primera época, cuando era estudiante. Mucho collage también ha utilizado. Bueno, sí, sí, es lo último que estoy haciendo, como una experimentación. Como yo doy clases, bueno, también es como un desafío. Lo que yo le doy a los alumnos, también lo quiero hacer yo, como una nueva propuesta. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.